Ah, no te cansa. Para el medio, para el medio. Para el medio, para el medio, para el medio. Un saludo, chicos. La raja. De frutillar, ¿de dónde viene este amigo? Frutillar. Qué bueno. Un saludo, cabros. ¿Cómo estuvo la ruta? No, tuve la cagada. Embarra hasta el hoyo, pero una hueá muy buena. Muy bacán, muy defectiva. A ver, muéstralo yo, muéstralo yo. Un saludo en la ruta, ¿cómo estuvo? Excelente. Desde Colombia. ¿Al veterano, al veterano del grupo? ¿Cómo estuvo la ruta? El día de la Copacola, la vez que más venida. ¿Cómo estuvo la ruta de la Rondo? Hasta con música, hasta con música. ¿A ver las ruedas? ¿Cómo están las ruedas? Sí, está todo lleno de barro. ¿Cómo sonan los cronaves? Hoy, en serio, va sonando así.